Aquí está tu adorador, mi gran Dios Gracias a tu gracia Todo lo que soy, lo que tengo El amor de una mujer sincera Unos hijos que me aman y que amo todas gracias a ti mi Señor De mi vida y de mi alma eres el dueño Con tu sangre borraste la condena Que me había ganado caminando en la maldad de este mundo sin tu luz Hoy por tu amor y tu gracia soy ese adorador Proclamaré tu santo nombre por la eternidad Protagonista y suma autor eres de mi salvación Eres letra y melodía de mi felicidad ¿Cómo no agradecerte mi Cristo si tu mano me alcanzó? No quiero ser de los que alimentas y después te cambian por perseguir la bendición Diez enfermos de lepra sanaste y solo uno regresó A tus pies se postró agradecido Le dijiste por tu fe yo te doy la salvación Jamás podría dejar de adorarte Si a cada instante yo respiro tu amor Casi moría cuando me alcanzaste Sin esperanza estaba mi corazón Casi moría cuando me alcanzaste Sin esperanza estaba mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Sin ti mi buen Jesús Sin ti mi buen Jesús Yo no puedo vivir sin ti Sin ti mi buen Jesús Sin ti mi buen Jesús Jamás podría dejar de adorarte Si a cada instante yo respiro tu amor Casi moría cuando me alcanzaste Sin esperanza estaba mi corazón Padre Tú eres mi Dios Tú llenas todo mi ser Y me das seguridad No hay otro lugar donde encuentre Fortalece los momentos de angustia Que no sea la intimidad Contigo en los secretos de mi habitación Allí se acaba el naufragio de mi mente No se asome el engaño ni la astucia Solo reina la hermosura de tu santidad Que llena mi corazón Sé que muy bien me conoces Nada puedo ocultar Mis pensamientos los desnudas Con tu gloria mi Rey Bajo el poder de tu grandeza He puesto mi voluntad Para que la gobierne tu espíritu santo Ni tu ley De nada me sirve conseguirlo todo Si tu amor no reina en mí No hay tesoros ni deleites de este mundo Que me puedan dar la paz que me has dado tú Confundido estaba cuando me encontraste Y soy un hombre feliz Y aunque pueda estar rodeado de tinieblas Miedo no me da Porque tengo el poder de tu luz Jamás podría dejar de adorarte Si a cada instante yo respiro tu amor Casi moría cuando me alcanzaste Sin esperanza estaba mi corazón Casi moría cuando me alcanzaste Sin esperanza estaba mi corazón Yo no puedo vivir sin ti Sin ti mi buen Jesús Yo no puedo vivir sin ti Sin ti mi buen Jesús Jamás podría dejar de adorarte Si a cada instante yo respiro tu amor Casi moría cuando me alcanzaste Sin esperanza estaba mi corazón Yo no puedo vivir sin ti